Vamos a ver, la derivada en un punto es límite, cuando h tiende a cero de vamos a ver, estoy de acuerdo, f' de x0 más h menos, uy, f' menos f de x sub cero partido h pregúntame por qué te lo aprendes yo, no te lo voy a explicar por qué es una definición, yo, es así la derivada es esto, ¿para qué sirve? por muchas cosas, pero venga, voy a hacer el mismo ejemplo que viene aquí, vamos a calcular f' de 2 donde f de x es igual a 5x menos x cuadrado, vamos a ver, ¿tú sabes esto ya? ¿sí o no? a ver, no, no sabes hacerlo, tú sabes hacerlo a mano es decir, tú haces f' de x, tú sabes aplicar la regla te queda 5 menos 2x y luego f' de 2 sería sustituir 2 aquí, sería 5 menos 4, 1 te tiene que dar 1, pero es que te lo piden aplicando la definición, es decir, aplicando esto entonces tú tienes que hacer límite cuando h tiende a cero de f f de 2 más h menos f de 2 partido h ojo que te va a dar 1, ¿eh? yo ya sé lo que me va a dar yo voy como ya dirigido, yo sé lo que me va a dar f de 2 más h sería 5 por 2 más h menos 2 más h al cuadrado ¿vale? menos f de 2 que sería 5 por 2 menos 2 al cuadrado ¿vale? partido h sigo sería 10 más 5 h menos cuadrado del primero menos cuadrado del segundo menos el cuadrado del primero del segundo menos 5 por 10 menos 4 es 6 menos 6 partido h ¿qué te apuesta? que la h se me simplifica arriba y abajo queda menos h cuadrado más 5 h menos 4 h más h 10 menos 4 es 6 menos 6, 0 ¡uy! ¡qué casualidad! ¡uy! yo la he ligado aquí en algún lado ¡oh no, no! está bien ahora simplifico la h vale ya sustituyo la h y me da 1 ¿lo veis que me daba 1? vale pues esto es voy a aplicar la definición de derivada para calcular la derivada en un punto ahora te voy a hacer la derivada guay o sea la general ¡uy! eso es derivada en un punto sí ¡hé! 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 ¡hé!